La verdad que estamos siempre, siempre, bueno, habíamos demostrado en todo lo que íbamos de temporada muy sólido atrás y sobre el centro del campo y muy bien como estamos ahora mismo cerraditos y... Atención a la centrada de David Fas, ha rematado. Gol, gol de la Eldense ha marcado, Tavares en el cap, estaba bien el Néstor, 0-1 Tavares, aquí tenemos la acción repetida, la centrada de David Fas. Y Tavares completamente sol, fue una repatada absolutamente perfecta, Marcos Contreras, lo único que va a hacer es mirarla y levantarse. Néstor, ¿qué pasa ahora? No pasa nada, tenemos que marcar un gol obligatoriamente igual, nos pasó lo mismo en Vía Robledo y...